Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos a esta hora desde el centro de la capital colombiana, exactamente en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, donde en estos momentos ya el Secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán, está dando a conocer cuáles son las acciones que van a tomar frente a la temporada taurina de este año 2019 en Bogotá. Escuchemos las declaraciones del Secretario de Gobierno. Que además, como nuestro alcalde Enrique Peñalosa siempre ha señalado, no hemos estado a favor de la temporada taurina y por lo tanto, pues esto ha sido, digamos, un estudio jurídico en cumplimiento de las normas y de los fallos. Pero luego he revisado estos documentos donde específicamente hay obligaciones para cumplir. Hemos visto que no hay una justificación jurídica para suspender o para cancelar la temporada taurina. En ese sentido, resaltamos que además con nuestra policía se realizó conforme al Código de Policía y Convivencia las requisas necesarias para dar cumplimiento a esta normatividad y en ese sentido resalto el artículo 38 que hemos venido utilizando. De igual forma, quiero darle a conocer a los ciudadanos, a los grupos animalistas, a la personería, a la contraloría, que si tienen alguna prueba contundente frente a un incumplimiento contractual o legal, más que bienvenida para poderla analizar. Pero hasta el momento, revisado todos los elementos probatorios, no encontramos ninguna razón jurídica para tomar una decisión diferente a la anunciada en esta tarde. También quiero resaltar que seguiremos realizando en las siguientes jornadas una revisión exhaustiva por parte de la policía y para eso le doy la palabra a mi coronel para que pueda dar a conocer esas medidas de reforzamiento para el cumplimiento de la normatividad y de las obligaciones contractuales. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene un dispositivo de cerca de 1.700 policías para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos para sacar adelante este evento taurino. Igualmente se ha tomado la decisión de empezar los controles con dos días de anticipación en lo que tiene que ver con el ingreso al interior de la Plaza de Toros. Esto quiere decir que vamos a hacer unas requisas exhaustivas, vamos a continuar con esos controles rigurosos que venimos realizando siempre este tipo de eventos, requisando todo lo que ingrese allí al interior de la plaza, independiente de quien lo haga, desde la parte logística, desde la parte administrativa, pero absolutamente todo con la suficiente anticipación para evitar que de pronto se presente la oportunidad de ingreso de elementos prohibidos al interior de la Plaza de Toros. Hay algo que es importante y es recordar la responsabilidad individual en el cumplimiento del Código de Policía. Aquí hacemos un llamado a todos los bogotanos, primero al respeto en la protesta y segundo al cumplimiento del Código de Policía, porque es un comportamiento individual también el que estamos hablando aquí en estos eventos masivos. Así que, como lo ha mencionado el coronel, como lo ha mencionado nuestro secretario de Gobierno, seguiremos haciendo los controles pertinentes para garantizar el normal cumplimiento del evento, pero hacemos ese llamado a los bogotanos para mantener un estricto cumplimiento de las condiciones con las cuales se va a desarrollar este evento. Para reiterar, desde el Instituto de Participación, el mensaje que ha dado el alcalde Peñalosa a esta administración, que está absolutamente comprometida con la protección y el bienestar animal, con el trabajo con las organizaciones animalistas, con distintos procesos de formación, de participación, con la creación del Instituto de Protección y Bienestar Animal y la aplicación de la política pública de bienestar animal, reiteramos ese compromiso y seguiremos trabajando para que Bogotá sea una ciudad que siga avanzando en la protección y el respeto a los animales. Bueno, recalcar el talante que hemos tenido en la ciudad de Bogotá de defensa y de protección de los animales y, por supuesto, reiterar y en esta oportunidad hacer el llamado al Congreso de la República, que es el que le corresponde legislar en esa materia para que se acabe de una vez por todas este maltrato a los animales que se dan las corridas de toros, le corresponde, como lo ha dicho la Corte, exclusivamente la decisión al Congreso de la República y el llamado es al Congreso de la República que elegirle en esta materia y que más allá de las discusiones que se están dando hoy en día, sean ellos los que le puedan dar esa buena noticia a todos los colombianos. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Vamos a hacer un directo? Ok. La primera pregunta, Jessica Cedeño de Canal Capital. Buenas tardes para todos, en directo para Capital Noticias. Contémosle a los televidentes si de pronto ustedes piensan ampliar las medidas para la corrida de toros de este fin de semana. Prohibido el consumo de licor se mantiene, prohibido ingreso a menores que otras medidas. Y aparte, ¿ustedes tienen la capacidad de desarrollar un proyecto para evitar esas corridas de toros en Bogotá? Vamos por partes. La primera es, se reiteran las disposiciones que se aplicaron en el fin de semana pasado, es decir, no al consumo y a la venta de alcohol en la plaza. La disposición de los niños tiene que ver con el Código de Policía y con esta disposición de la restricción. Igual se mantiene esta condición. Y respecto al proyecto de ley, si le dejaría la palabra. Sí, aquí es muy importante que los ciudadanos conozcan que la responsabilidad en este momento para evitar que existan corridas de toros en la ciudad, le corresponde al Congreso de la República. Y un llamado, por supuesto, respetuoso y cariñoso a los congresistas que hoy están trabajando en el Congreso de la República para que legislen en esta materia y se acabe la tortura. Es una decisión que le corresponde exclusivamente, como lo ha dicho la Corte, al Congreso de la República. Buenas tardes. Quería preguntarles, en este caso, de acuerdo a las declaraciones, son las declaraciones que se entregan desde la Secretaría de Gobierno respecto a la decisión que ha tomado la Alcaldía Peñalosa de no suspender ni cancelar la temporada taurina 2019, puesto que se concluye, Carolina y televidentes, que no hay ninguna justificación jurídica para hacerlo. Laura, la policía también anunció que habrá 1.700 uniformados custodiando las inmediaciones de la Plaza de Toros dos días antes. Habrán controles para evitar cualquier tipo de problema y, sobre todo, que se irrespete el Código de Policía.